Para el trienio 1995-1997, corresponde al señor ingeniero Pedro Chávez Arredondo dirigir los destinos del municipio de Pénjamo. El haber servido a Pénjamo, esta es una mayor satisfacción el haber servido a Pénjamo, el haber hecho las cosas bien, con honestidad, en estos tiempos y siempre se ha criticado que hay mucha corrupción, en mi administración puede acelerar que en ningún momento actuamos o nos servimos de los recursos del pueblo, siempre hicimos las cosas pensando en el bienestar de Pénjamo, no en el bienestar de nuestro bolsillo. A mí es una de las situaciones que me incomoda que hablen de que los políticos somos corruptos y que en el PRI hay corruptos, 100 corruptos en el PRI y aquí en todos los partidos, pero un servidor y su gente nunca hicieron un poco mal uso de los recursos. Pero es así que terminamos un periodo limpio sin ningún problema, siempre se nos distinguió Pénjamo por ser el municipio uno, número uno, en la entrega de sus cuentas públicas y sin observaciones. Hechos, no palabras. 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 Hechos, no preguntas. Hechos, no palabras. Yo creo que le dimos un cambio totalmente al municipio, pues aunque si tu recuerdas las entradas del Benjano eran dos, pues era de un carril de salida y una entrada y era más un barrio que una carretera. Entonces cambiamos la situación, hicimos el Buenavar al Dama y el Buenavar de Rullado, hicimos el Puente del Marmo, le sumamos al municipio que nunca se había hecho un solo metro cuadrado de asfalto, hicimos 52 kilómetros de carreteras, entre ellas San Gabriel a la Granjena, Corales de Bravo a la Maran, carretera Real 90 a Monterreyo, la de Pinosolo, que son 5 kilómetros, San Juanito, San Juanito, Buenavista de Cortés, Palo Alto, Presidio de Morales, Trinidad de Los Ángeles, entre otras, donde, repito, suman 52 kilómetros de carretera, que es una distancia de Pénjamo a Dinapato. Gracias.